Le doy el nombre que he usado siempre en las FAD y que ahora como artista lo retomé porque para mí es un honor tenerlo. Yo en Izquierdo me llamo. Mostrar por medio del arte lo que hemos vivido era una parte importante porque unos podríamos hablar pero otros con nuestra forma de pintar se vería esa historia que se debería contar la verdad. Para mí ha sido hasta curativo y que yo veo el arte que es una forma sanativa porque tú desde que sales, desde que comienzas a sacar todo ese dolor, todo lo que he vivido, todo este conflicto, lo cuentas, ya alguien lo escucha. Yo lo veo como una parte estratégica que mostremos lo que hemos vivido, lo contemos por medio del arte y rescatemos nuestra nueva cultura que se ha olvidado. Si nosotros educamos por medio del arte me parece que es una resistencia. La paz y no la guerra, el camino deseado. Quiero en vez de un posible en mis manos llevar una flor. Adivino el olor de flores que acaban de nacer. Pero la miseria del pueblo esa es la tristeza mía. No.